Hola, esto es Pasaron un sede de Noticias Tunes Y hoy hablaremos de talento colombiano que con sus grandes proyectos Que ha salido a la gran industria internacional ¡Empecemos! Bueno, para mensajes de noticias hablaremos de la empresa colombiana Ventud y Animación De los hermanos Purvina Los cuales produjeron el video musical de la cantante Topelo Llamado Sander Baller Coller Y eso nos recordó un poco al estilo de Hanna Barbera De esas animaciones clásicas que nos daban un poco de nostalgia Los invitamos a que vean este excelente trabajo de Ventura y Animación Y no solo este proyecto, también tienen más proyectos de muy excelente calidad de trabajo Este año se generó la película Scoops En la cual se encuentra la canción Summer Feelings De los cantantes Leon Estela y Charlie Pups La cual estuvo dirigida por el famosísimo productor y director Rafael Pérez Más conocido en la industria como Rafa Tons Es uno de los productores más reconocidos a nivel internacional Ha producido para Atercio Pelados Y también videoclips para Linky Park y muchos más Y nuestro equipo de animación el cual estuvo trabajando también en este videoclip Aportando en Leapsing y también en un shot muy divertido El cual ustedes pueden ver en este videoclip Estamos muy orgullosos porque una productora coronada como Hierro Animación Está nominada en la categoría de canes en el mercado del cine O conocido como los falsetes como Marche del Film ¿Y cómo se llama este cortometraje? Bueno, se llama La Otra Forma Por muy sencillo les contaré que es un cortometraje que habla sobre Pedro Un chico que trata de encajar en este mundo geométrico Pero siente en su interior que debería destacar mucho más su propia forma Esta noticia me pareció algo extraña Pero muy fabulosa Pues que los Looney Tunes en estos días estrenaron su nueva temporada con su nuevo rediseño Bueno, Pokémon también hizo lo mismo Sacó un cortometraje con la misma animación de los Looney Tunes Espero que disfruten este cortometraje Lo pueden buscar en su página oficial En otras noticias les comento que salió un nuevo trailer de una película que era un poco desconocida Que se llama El Dragón de los Deseos o Wish Dragon Esto es una producción entre Sony Pictures y una productora en China Es la segunda producción que hace Sony Pictures con otras productoras Esta es una historia de un chico que trabaja en una oficina y encuentra una urna mágica Donde está la frota y sale un dragón el cual le puede cumplir cualquier deseo No estamos diciendo que estamos comparando con Aladín No, no, no Bueno, y esto me sorprendió un poco Gracias por vernos Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales También a mí como ViendoCine en todas mis redes sociales Bueno, muchas gracias por vernos Bye, bye